Estamos aquí en el barrio IPB de la zona sur de la ciudad, en esta plaza, haciendo presencia con distintas propuestas de distintas áreas municipales, desde el Consejo de Ambiente, Tránsito, Deporte, Espacio Casita, Consejo de la Juventud, que es quien organiza y nuclea a todos, Consejo de la Diversidad, la Dirección de Adicciones, Ambiente, el Área de Discapacidad, todos con una propuesta de intervención en este espacio público, invitando a los vecinos de esta zona del sector, a los jóvenes sobre todo, que vengan a compartir con nosotros esta jornada de música, pintura, recreación y distintas propuestas para compartir la tarde del Domingo Joven, que es lo que queremos instalar, una propuesta pública para hacer presencia en los espacios y atraer a los jóvenes de nuestra ciudad. Bueno, por parte del Consejo, buscamos la participación colectiva de todos los jóvenes y tenemos la propuesta de esto, de unirnos entre los fines de semana, buscar los domingos para que los jóvenes y los niños también, que también tienen una participación con el conjunto de Casita, para que lleguen a vincularse y crear vínculos sanos entre todos. Ahora actualmente están sonando los chicos con música, con su guitarra, con su voz, con sus instrumentos, también tenemos la participación de pintura, arte, creativa, el compartir con cada uno, el mate, el espacio y también la intervención de adicciones con un mural en tela y discapacidad con un banco que se va a colocar y también una intervención de un mural. Y los chicos de discapacidad, chicos y chicas, que nos van a colaborar con un banco que se va a pintar también con los colores acordes. La idea, como decías Pau, es repetir este tipo de encuentros en distintos sectores de Arroyito, ¿no? Así es, ya se hizo el primer Domingo Joven en la Plaza Eva Perón, esta es la segunda jornada de Domingo Joven y bueno, y así se va a seguir continuando a lo largo del año en distintos sectores de la ciudad. Bueno, y también con un mensaje muy particular, en esta semana, ¿qué es la lucha contra las adicciones? Sí, principalmente, bueno, esta semana tenemos todo lo que es la concienciación, ¿sí? A nivel de las adicciones y también, bueno, violencia de género, que también esta semana se va a nuclear. Y el mensaje de que todos podemos participar y que llegue a una buena salud para todos. Don, 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 chica lunar.